Los aires de progreso, bienestar y victorias continúan en este nuevo año 2024 con la inauguración del Hospital Clínica Médica Previsional Minza en Juigalpa, Chontales. Más de 53 mil asegurados, jubilados y beneficiarios serán atendidos en el nuevo Hospital Pablo Úbeda de los departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan, Celaya Central y Bluefields. En saludo al natalicio del comandante Pablo Úbeda, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el gobierno de Nicaragua dio por inaugurado el Hospital Clínica Médica Previsional Minza. Qué importante respuesta de nuestro buen gobierno, el comandante General de la Comunidad Rosario, restituyendo el derecho a la salud, garantizando esa salud digna, integral, que se brinde con calidad a través de todo este proceso de formación de los recursos humanos y de la nueva tecnología, pero también con cariño. Hoy estamos recibiendo este hermoso hospital a los 83 aniversarios del natalicio de Pablo Úbeda, de ese guerrillero, de ese héroe nacional, chontaleño, que con su lucha sembró y aquí estamos cosechando. Este hospital que tiene un costo de 583 millones de Córdoba, 583 millones de Córdoba, puestos a beneficiar a esta comunidad laboral de 53 mil trabajadores. Estoy recordando que la atención que nosotros brindamos es una atención integral, es una atención para las familias y por lo tanto cumplimos con lo que es el modelo de salud. En un acto presido por autoridades nacionales y departamentales, es como la población celebró unida esta gran victoria para el pueblo al restituirle el derecho a tener una atención de salud en excelentes condiciones en el nuevo, bonito y moderno hospital. Tenemos desde la torre de la paroscópica que nos va a permitir realizar cirugías mínimamente invasivas como también medios diagnósticos. Tenemos un arco en C que igual en el servicio de ortopedia va a permitir facilitar al servicio de ortopedia brindar procedimientos mínimamente invasivos también y agilización de los procedimientos. El hospital cuenta con 80 camas hospitalarias, 17 consultorios para la atención de la consulta externa, equipos de alta tecnologías para dar un mejor diagnóstico a los pacientes, así como la capacitación al personal para brindarle una atención de calidad y calidez humana. Un hospital completo, digamos, donde van a haber diferentes especialidades, ya cuenta con quirófano y todo eso, pues gracias a Dios, verdad, y pues al gobierno, verdad, que nos promueve con este proyecto. Con este nuevo hospital se va a brindar mayor atención a más personas, porque la instalación anterior era más pequeña, pero viéndolo bien aquí va a abarcar más personas, la atención para qué es de calidad. La inversión de este importante proyecto de salud asciende a 583 millones de Córdobas, un sueño hecho realidad que hoy es posible gracias al gobierno sandinista que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Multinoticias, Yudeles López.